Tranquilo, laburando con la karma acá, así va a tener más Jowin, no, a Sir está nerfeado, le nerfearon la E, o sea, para mí no se va a jugar a Sir La E es una skill muy buena para Sir, o sea, no es como que es, no sé, la W que le nerfean la attack speed, no, le nerfearon el salto y el cooldown a la E Es una banda eso, tipo, hay champions que con skills así que le nerfean una vez, es como que los hacen mierda Y Costa es uno de ellos